Buenos días a todos y a continuación vamos a constituir el Consejo de Ciudad, un consejo que nace dentro de la modificación que contempla el nuevo reglamento de participación ciudadana. Después de 16 años de participación ciudadana, fruto del reglamento que en su día aprobaba este pleno del Ayuntamiento, allá por febrero del 97, entendíamos que era necesario dar un nuevo paso y una reformulación de los cauces de participación ciudadana que había hasta ahora establecido. Yo presumo que este es un Ayuntamiento que ha sabido afianzar la participación ciudadana en diferentes órganos de participación. En total tenemos más de 10 órganos de participación en el Ayuntamiento por diferentes colectivos y sectores. Puedo poner el ejemplo del Consejo Local de Sostenibilidad, del Foro del Mayor, o las juntas rectoras de los patronatos de discapacitados y de aportes, donde están todos los colectivos del ámbito deportivo y del ámbito de discapacitados. También próximamente tendremos la mesa de la bici o el propio Consejo de Tráfico. Estoy hablando de memoria, tengo todo apuntado después que les puedo dar información de todo ello, pero en total 11 foros y 14 órganos de participación por diferentes colectivos y sectores. Hasta ahora el antiguo reglamento establecía ese Consejo de Participación Ciudadana que nosotros hemos modernizado con este nuevo Consejo de Ciudad, donde hemos ampliado la representación a otros colectivos para tener una voz más cualificada de los vecinos de Ciudad Real. El movimiento vecinal, de colegios profesionales, del sector empresarial, de los sindicatos y, por supuesto, de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. Yo creo que con este nuevo Consejo de Ciudad que hoy se constituye, damos un paso muy importante en un nuevo modelo de participación ciudadana más moderno, donde queremos además que sea más ágil y, sobre todo, que la gestión del ayuntamiento sea más cercana para el vecino y, por supuesto, también que el vecino encuentre mejores cauces para poder participar en la toma de decisiones del ayuntamiento y de Ciudad Real. Por tanto, ese es el Consejo que hoy se constituye, como decía, con el nuevo reglamento de participación ciudadana. ¿A efectos prácticos qué va a suponer, qué se va a hacer en este Consejo de Ciudad? No sé si problemas de tráfico, problemas de... ¿un poco de efectos prácticos? A efectos prácticos, el Consejo, que lo establece en su articulado las funciones y su ámbito de aplicación y el objeto de este Consejo, fundamentalmente hay temas muy claros y muy concretos, como son estudiar y analizar los presupuestos generales municipales todos los años, también las ordenanzas, los proyectos de ordenanzas fiscales, también viene de forma concreta el Plan General de Ordenación Urbana, cualquier revisión o cualquier modificación de este tipo de planes necesitará el análisis, el estudio y el trabajo de este Consejo. Y, por supuesto, también otros temas de debate general de la ciudad, cualquiera que pueda plantear algunos de sus miembros y también a propia iniciativa del equipo de gobierno de temas que tengan que ver con la ciudad y que, por supuesto, pueda ser este Consejo el órgano donde debatir y, por supuesto, escuchar la voz de los vecinos. No sé si va a tener alguna periodicidad a la hora de reunirse, si eso está fijado. Bueno, esto es una cuestión que queremos ver también en la constitución del Consejo de Ciudad y, por tanto, también hablaremos de ello aquí conjuntamente con ellos de cara a que sea ágil y a que, efectivamente, sea dinámico en la forma de trabajar y también contar con las agendas de los diferentes colectivos que participan en este Consejo. Gracias.